La guía de evaluación es uno de los métodos de calificación avanzada que ofrece Moodle para la evaluación de tareas. Este método consiste en la definición de una serie de criterios que se tendrán en cuenta a la hora de calificar la tarea y la puntuación máxima para cada uno de ellos. Los alumnos podrán visualizar los criterios de evaluación y las indicaciones que especifique el profesor. De este modo tendrán una guía de cómo tienen que realizar la tarea. Vamos a ver ahora cómo crear la guía de evaluación. En primer lugar añadimos una nueva actividad o recurso tipo tarea, especificamos un nombre, y en el apartado de calificación, elegimos el método de calificación, guía de evaluación, pulsamos el botón guardar cambios y mostrar. Accederemos a una pantalla en la que podrás elegir si crear un formulario nuevo desde cero o utilizar una plantilla previamente creada. En este caso debes escoger la primera opción. En el formulario debes indicar un nombre y una descripción de la nueva guía de evaluación y a continuación crear la lista de criterios que vas a valorar. Para cada uno de los criterios introduce una descripción para los alumnos, otra para el profesor y por último la puntuación máxima que pueden obtener en este apartado. Es importante saber que, si la suma de la nota de cada criterio es diferente del valor asignado como calificación máxima de la tarea, la calificación se ajustará automáticamente y proporcionalmente a la calificación máxima de la tarea. Vamos a añadir un criterio denominado Desarrollo de contenidos A continuación realizamos una indicación para los estudiantes Una indicación para el profesor Y por último una puntuación máxima Podemos añadir un nuevo criterio Igual que en el caso anterior indicamos un nombre para el criterio Una descripción para los estudiantes Una para el profesor Una para el profesor Y su puntuación máxima Además de los criterios puedes crear unas respuestas predefinidas que podrás usar en el campo de comentario Como respuestas predefinidas puedes incluir Para añadir un nuevo comentario pulsa botón Añadir comentario predefinido Antes de guardar la guía puedes configurar un par de opciones relacionadas con la visibilidad de los criterios o puntuación de los mismos por parte de los alumnos Por último puedes guardar la guía y dejarla preparada para la evaluación o guardarla como borrador para continuar la edición en otro momento En cualquier caso mientras que la guía de evaluación se encuentre en el estado de borrador no podrás usarla para calificar la tarea Es posible editar la guía de evaluación o modificar su estado de borrador accediendo a la página de calificación avanzada desde el panel de administración en el menú administración de tareas calificación avanzada TESTI 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 CC por Antarctica Films Argentina